¿Qué es la electrónica? Decidí estudiar el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, ya que me ofrece muchas posibilidades profesionales. Hoy en día, la electrónica es un componente casi indispensable para proyectos industriales. Además, tienes la opción de especializarte en automática. Es un campo de mucha aplicación tanto en robots como en procesos industriales. Esta titulación está diseñada para mantener tu interés hasta el último curso. Decidí estudiar en la Universidad Carlos III de Madrid por la experiencia de su profesorado, por sus modernas y accesibles instalaciones y por tener unos laboratorios orientados a la enseñanza práctica de la titulación. Además, podrás cursar parte del grado en otras universidades extranjeras y, si quieres, cursar la opción bilingüe. El grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática es una titulación práctica con presencia y aplicación en la mayoría de los sectores estratégicos de nuestra sociedad, con una alta demanda laboral y en la que, además, el alumno puede profundizar y formarse específicamente en áreas relacionadas con la electrónica industrial, así como con la automática y la robótica. Esta titulación está impartida por profesores muy cualificados que trasladan a la docencia su experiencia adquiridas en trabajos con empresas del sector y con sus propias investigaciones, dando una visión actual, real y práctica del conocimiento. Además, concretamente en esta universidad, se puede cursar parcialmente en inglés, obteniendo una titulación bilingüe que puede facilitar el acceso al mercado internacional y, en general, a empresas nacionales e internacionales. También se proporciona la posibilidad de estudiar parte del grado en otras universidades extranjeras, así como de realizar prácticas en las mejores empresas del sector. Por último, indicar que este grado da acceso a másteres con competencias y atribuciones profesionales, como es el máster en Ingeniería Industrial, y a otros de especialización, como es el máster en Ingeniería Eléctrica y Electrónica o el máster en Robótica y Automatización.